No, a Dios no. La Lola tiene su garganta más oro del que necesita. Y a Bebia con su guitarra le sobra pa' mí. ¿En la cinema del barco? Sí. Déjame suelo, Rafael. No puedo. ¿Qué es no poder? Donde quieras que vaya contigo, Irene, no te veo. Con la tierra y con la mar, las sombras soy de tu cuerpo. Yo me arrancaré la lengua para guardarte el silencio. Y me saltaré los ojos. Si tienes, seré tu cielo. Pero donde cante Lola, toque de bien. Y así te quiero. Buscando otro cielo, la Lola se va. Buscando otro cielo, la Lola se va. Me queda un consuelo ponerme a cantar. Me duele el sentido de tanto sufrir al ver que la gloria del cariño mía. Me duele el sentido de tanto sufrir al ver que la gloria del cariño. Por tierra y por mar Que un plan de la sombra besando una espina Y si no está en paz Que una cantana era solo canción Y a nadie le importa si rius y llora Y a nadie le importa si rius y llora Y a nadie le importa si rius y llora Y a nadie le importa si rius y llora Por lo mal Y a nadie le importa si rius y llora Y a nadie le importa si rius y llora